Todos los ángeles han caído del cielo por la noche Sus grandes alas de carne o nube han quedado rotas en árbol Sus grandes alas de carne o nube han quedado rotas en árbol Sus grandes alas de carne o nube han quedado rotas en árbol Sus grandes alas de carne o nube han quedado rotas en árbol Unos 50 carbonizados en las chimeneas de las fábricas Muertos en la estación de ferrocarril Se comparece, se agrupan ante grandes infiltraciones de luz Talor ruido Muertos en pozos Electrocutados contra las grandes Corretas en árbol Corretas de luz Corregir, meter, revelar mi iglesia La policía de la central eléctrica, dejando a los curas grandes lujos de población. La policía de la central eléctrica, dejando a los cubos de población. La policía de la central eléctrica, dejando a los cubos de población. La policía de la central eléctrica, dejando a los cubos de población. La policía de la central eléctrica, dejando a los cubos de población. La policía de la central eléctrica, dejando a los cubos de población. La policía de la central eléctrica, dejando a los cubos de población. En barrios letos o en reservas no hay citas sobre índices de droga, delincuencia, asesinatos. Todavía no olvidemos, somos ángeles. Todavía no olvidemos. 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 Gracias.